Bueno, con lo que usted me está diciendo, este viernes y sábado ha habido una campaña de vacunación para las personas mayores de 57 años, en un principio nos dijeron, pero de ahí bajaron esta edad hasta 53 años. Pero me comunicaron la encargada de inmunizaciones de salud, de la parte de salud, que había poco personal. Pocas personas en este grupo etario, ¿no? Entonces, pero de ahí creo que conforme fue en la mañana no había la cantidad de gente, de ahí en la tarde me imagino que sí, porque de ahí ya no me llamaron porque habían vacunado las 400 dosis que habían dejado para el día sábado, ¿no? Doctor, bajo tu observación profesional, ¿qué cree está pasando para que haya esta sensación de negativa a recibir la vacuna? Bueno, hay múltiples, hay varias situaciones, ¿no? Yo creo que uno es el temor a la gente, todavía no está consciente la gente de la importancia de la vacuna. La vacuna es el único, la única forma de prevenir esta enfermedad. Si no nos vacunamos, no vamos a hacer que el organismo se defienda ante esta pandemia. Eso que quede claro, ¿no? Ahorita se está, en todos los países, incluso en Europa se están vacunando, casi ya llegan al 70, 80% de vacunados y ahorita están saliendo ya un poco, ya están liberando las restricciones. Entonces nosotros, este, hago un llamado a atención a la gente para que tomen conciencia de la importancia de la vacuna, porque la vacuna, pues, este, como yo le vuelvo a repetir, es la única forma de prevenir esta enfermedad, ¿no? De, de, sobre todo de las enfermedades graves, ¿no? Pero si no nos vacunamos, vamos a estar con ese temor, ¿no? Siempre la vacuna, este, en algunas personas manifiesta en dolor de cabeza, mal del cuerpo, ¿esa consecuencia de esto? Claro, esas son las reacciones, este, que puede producir la vacuna, pero es una, es una reacción como esta vacuna, a veces da un poco de malestar, fiebre, porque acuérdense que es un microorganismo que entra, un microorganismo que entra al cuerpo y eso produce defensas en nuestro cuerpo y eso, eh, hace que en algunos pacientes, en algunos, no en todos, en algunos, este, provoquen este tipo de reacciones, pero esas son reacciones pasajeras, se toman algún, algún, este, algún analgésico o algún antipirético y eso pasa, la molestia se le dura 24 horas máximo. ¿Cómo puede decir de algunos medios que han difundido la muerte de algunas personas a pesar de haberse aplicado la vacuna? Mire, la vacuna tiene una efectividad, como ustedes saben, sobre todo la Pfizer, que tiene una actividad por encima del 91%, la Sinopharm está en el 81% por ahí. ¿Qué significa eso? Que de, de 10 pacientes, van a suponer 10 pacientes, la, uno, uno, este, va, va, va a complicarse incluso hasta puede fallecer, pero el resto va a proteger sobre todo de las enfermedades graves, o sea, la vacuna, ojo, no les protege de que se vayan a adquirir la enfermedad, pueden adquirir la enfermedad, pero es como un refriol, pasa y no hay ningún problema, no llegan a la, a la etapa de complicar, de, de ir a hospitalización o a camasuzzi, eso no lo va a permitir, porque justamente para, para eso protege la, la vacuna de, de, de casos graves o severos. Pero, como yo le vuelvo a repetir, hay un, hay un margen de efectividad, no, las vacunas no, ahorita, hasta ahorita no te dan un margen del 100% que te van a, te van a proteger, no, o sea, de, de, de desarrollar enfermedad grave y muerte.